Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a iniciar entonces con nuestro video de la semana. Aquí está el calendario económico. Para esta semana tenemos lo que es impacto alto. Pocas noticias, tenemos minutos. Ayer fueron las minutas, hoy es martes 21, 90 minoristas. Nada de qué preocuparse por medio de las noticias, entonces vamos directo a los gráficos. Miren el libro UD, como habíamos planteado un cambio de dirección. El precio viene, hace un cambio de estructura en el marco de tiempo pequeño, toca la zona de ascensión a 178 y boom, derechito al menos 27. Finaliza el movimiento. Por esa razón se da un movimiento fuerte hacia abajo. Ahora trata de sacar a todo el mundo. Vamos a ver qué reacción viene. Si termina nuevamente subiendo o bajando. Muchos de los estudiantes nuestros pueden aprovechar esta oportunidad. Bonita oportunidad que obviamente ya se tomó. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas vienen y tratan de tomar el siguiente trade. Ah, no, se pudo aquí, entonces me voy para la siguiente oportunidad. Y mire lo que pasa. Ya el sistema no se está dando, sino que se va tarde, boom, el precio lo hubiera sacado derechito en stop loss para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Libra llena, en un movimiento alcista bastante claro. Tendremos que esperar un retroceso para poder volver a comprar. Se ve bien, bien, bien alcista el precio. Por ahora estamos esperando. Libra cut en un movimiento alcista. El precio llega a la zona de 6178. El precio explota en velocidad y miren lo bonito que se está formando. Del punto bajo al punto alto, de atrasar el más alto. Si en la zona 6178 tenemos este nivel, que es un nivel interesante, en el 718, en donde podríamos buscar una posición alcista. La idea es que el precio venga hacia este nivel y de aquí pueda explotar hacia la zona superior, viniendo a buscar este máximo anterior. Bonita oportunidad que se podría presentar. Libra dólar explotado hacia arriba. Tenemos planteado llegar a la zona 6178 y boom, se va. Vamos tarde. Por el momento, Libra neozelandés sigue en un rango maluco ahí sin moverse. Y el dólar es un movimiento bajista. Dólar yen, miren los rangos. Normalmente, estas épocas de vacaciones, el somero, como le quieran decir, el verano, normalmente se pone un poco lento el mercado y lo podemos observar aquí de esta manera. Listo. El dólar franco, en un movimiento bajista, vuelve a ser mínimo más bajo. Vamos a esperar cómo reacciona el precio de ahí. Buscat comienza su movimiento bajista sin llegar a la zona. Lo único que tenemos que hacer nosotros es volver a tomar la línea de tendencia. Perfecta aquí. Luego quitamos este Fibonacci. Luego quitamos esta línea de contratendencia y esperamos un nuevo movimiento a la baja. Miren que aquí este precio respecto a esta zona. Llegó 6178 y boom, se fue hacia abajo. Muchas personas pues pudieron aprovechar ese movimiento. Nosotros no. Lo vimos pasar, pero lo más sencillo es nuevamente volver a trazar un nuevo Fibonacci. Por ahora a este nivel y lo que vamos a hacer simplemente es trabajar una nueva zona. Sencillito. Vamos a esperar a que el precio regrese aquí, bien fuerte, resistencia nuevamente y vamos a ver si comienza la caída. El euro dólar explota hacia arriba. Sí, cada vez el precio hace un alto más alto, alto más alto. Entonces, por el momento lo único que podemos hacer es corregir el Fibonacci. Esperar un nuevo precio a esta zona, como la tenemos aquí marcada, para volver a tomar un trade en compra. Vamos a ver cómo reacciona ese precio ahí, para que lo hagamos de una manera pues bien simple. Listo. Audio USD, reaccionando a la zona de manera impresionante. La explosión que tuvo el precio fue espectacular. El precio rompe. Cuando llega a la zona de compras, el precio rompe. La estructura vuelve y busca y boom, explota hacia arriba. No la vimos si estábamos de fin de semana. ¿Listo? A UDK. Y eso es lo que pasa. Muchas veces se nos pasan oportunidades por qué es el fin de semana, por qué no la vimos, porque no pasa nada. Y las oportunidades van a seguir pasando. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Tengan paciencia. Finalmente UDK llega a la zona de profit. Se demoró tres semanas en llegar a la zona de profit, pero fue una bonita posición. Y pues bueno, ya finalmente liquidando y eso pues está bien. El oro sigue con su movimiento alcista. No rebotó en la zona del 1800. Se la llevó por completo. Voy a quitar este pionache pequeño. Aquí está. El precio llega a una zona de menos 27. ¿Qué vamos a hacer? Volver a corregir. Llegamos aquí, ponemos en la mínima, ponemos en la máxima y alargamos la línea de tendencia. Eso es lo único que hay que hacer. Así de simple. ¿Listo? Esperar un retroceso para volver a comprar. Euro Yen, esperando un retroceso para volver a comprar. No es nada más lo que tenemos que hacer. A ver el pivo, lo trazo de este punto a este punto. Es un pivo un poco más pequeño. Corrijo, si llega a esta zona podría volver a comprar. Euro Yen, esperando un retroceso de la zona 6178. Viene en un movimiento bajista. Lo único que tenemos que hacer por el momento es esperar un pequeño retroceso. Entonces, el precio ya hizo un bajo más bajo. Lo que vamos a hacer es esperar un retroceso. Vamos a ver hasta qué punto podría haber llegado a este nivel. Está bien. Y vamos a esperar un pequeño retroceso para poder buscar ventas. Acá el precio. Un pequeño retroceso para poder empezar a vender. Igual que el Euro Yen. Lo que más que el Euro Yen se hace con toda reacción en la zona y adiós. Boom. No dejó rastro alguno. Euro Cat, regresando a una zona súper importante. Aquí lo vamos a esperar. Vamos a trazar una línea de contratendencia. Ustedes pueden ver la M. Se está formando de manera perfecta. Arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos a esperar una reacción bonita. Aquí el precio, posiblemente el marco de tiempo de una hora. En donde lo que vamos a esperar es un cambio de estructura. Entonces, si viene cayendo. Y si hay un cambio de estructura, tomamos el retroceso y boom. Empezamos las compras. Neoselandes dólar. Por fin empieza un movimiento hacia arriba. Vamos a ver si finalmente nos empieza a dar un tipo de entrada en un retroceso. Neoselandes cat. He trazado Fibonacci, 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 pero no hemos podido conectar este precio en ninguno de los lugares. Por eso se mantiene. Está muy pegado de todas maneras. Igual este Neoselandes yen se encuentran bastante, bastante pegados y no están dando ninguna oportunidad. Decayen finalmente reacciona hacia arriba. Y miren lo bonito de eso. Es una bonita explicación. El precio rompe la línea de tendencia, rompe la línea de tendencia, parece que la repestea, pero ¿qué pasó? La estructura jamás fue reventada. Este mínimo de aquí, que era el mínimo más importante, lo pueden ver también en el gráfico de Heikinashi. No fue reventado, respetó la zona y boom. Empieza nuevamente el movimiento alcista. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar la reacción que tenga aquí en este punto, porque ahí está justo, justo, tocando la línea de tendencia nuevamente y vamos a ver qué reacción tiene. Pero para mí, este precio ahora está generando un alto más alto, como pueden ver aquí, y pues podría generar un retroceso para poder volver a comprar. Quito este Fibonacci de aquí. El precio posiblemente llegue hacia este menos 27 y yo podría generar una nueva entrada más o menos a este nivel, buscando que el precio haga más o menos esto. Arriba, abajo, arriba, abajo, y aquí puedes buscar la entrada hacia esta zona. Más o menos lo que tengo planteado. El WS30 por su lado, viene siendo mínimo, si máximo es cada vez más alto, es alcista. Tengo que esperar a que el precio retroceda hasta la zona de entrada, si no, no tengo absolutamente nada. El petróleo continúa con su proyección alcista, sigue y sigue y sigue. Estamos bien. El WSECO posiblemente, después de este pequeño retroceso, continúe con su movimiento bajista a la zona de los 3.500. El Bitcoin. El Bitcoin, ahí está, bajo su movimiento natural bajista. Parece que hace retrocesos y pareciera que el precio arranca y está. Pero es muy probable que aquí en la zona de los 9.500 comience nuevamente un buen punto de descenso. No es más. Muy simple, para no quitarles tanto tiempo, les recuerdo siempre estar pendientes de nuestro canal de YouTube en donde estamos subiendo a los programas gratuitos. Aquí estamos en Psicocating Consistencia Emocional. Ya hicimos el décimo capítulo, Miedos para que no se los pierdan. Lo estamos subiendo aquí en nuestra página web también, para que puedan entender realmente de qué se trata todo eso, la naturaleza de trading y cuáles son esos miedos, esas cosas que tú tienes en tu cerebro que no te permiten avanzar en el trading para que las vayas cambiando, por lo menos que las identifiques y sepas cuál es el poco antes, lo que debes de tener. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana por el Facebook Live, como todos los miércoles a las 8 de la mañana, para que podamos revisar el mercado juntos, mejor preguntar lo que quieran y podamos tener un rato agradable donde interactuemos y hablemos sobre trading. Un saludo para todos, nos vemos entonces en una próxima y chao, chao.